Bueno, cuando la contrastás con una iglesia evangélica protestante, con todas las luces, esos colores y demás, bueno, es más o menos como cuando uno va a un McDonald's o un restaurante, digamos, ¿no? O un restaurante fino. Claro. ¿Qué entiendes? Claro. ¿Qué entiendes? Allá en mi pueblo hay un lugar, techo de paja, paredes de cartón, es muy humilde, no lo puedo negar. No tiene lujos, carece de valor, la gente dice que se caerá, con una lluvia o tal vez un pentadón, se le compara con la cátedra. Fuera de broma parece un bodegón, no descenden de Pedro, les falta la sotana, ¿dónde están los vitrales? ¿dónde está el incienso? No tienen monaguillos, ni imágenes sagradas, en este chengarrito son hijos de Lutero, tienen agua bendita, su biblia está truqueada, les faltan sacramentos y la madre del señor. No tienen purgatorio, ni indulgencias plenarias, les faltan los rosarios y también la extremación, con estas y otras cosas se burlan en mi cara. Me llaman huerfanito que a María no tengo yo, dicen que vuelva a casa, me suben super raro y luego no me sorprenda si el chengarrón se cayó. Pero no se cae, no se cae, no sostiene el Espíritu Santo, pero no se cae, no se cae. No sostiene el Espíritu Santo, no, no, no se cae, no se cae. No sostiene el Espíritu Santo, pero no se cae, no se cae, pero no sostiene el Espíritu Santo. No sostiene el Espíritu Santo, pero no se cae, no se cae. Solo mi Cristo que es mi galardón y sin reparos aceptaré. Que toda gloria mía está en la humillación, de mis carencias me gozaré. Pues tengo cosas que no compro el dinero, mi changarrito no es catedral. Es un palacio donde Dios me rescató, mi hermana fue sanada, mi madre restaurada, mi padre que era alcohólico alcanzó la salvación. Mi corazón cambiado, mi alma renovada, son el fiel testimonio de que ahí habita el Señor. No hay agua bendita, el sol hoy ante inocente, gemidos indecibles de una sincera oración. No somos huerbanitos, todos somos hermanos, madres, padres y ancianos unidos en el amor. No tenemos vitrales, somos cartas marcadas, somos libros abiertos como espejos al mundón. Nos faltan las otanas, nos faltan monaguillos, pero jamás nos falta el poderoso Espíritu. Pero no se cae, no se cae, pues lo sostiene el Espíritu Santo. Pero no se cae, no se cae, lo sostiene el Espíritu Santo No se cae, no se cae, pero sostiene el Espíritu Santo No, no se cae, no se cae, pero sostiene el Espíritu Santo Oh yeah ¿Cómo están queridos hermanos? Me da mucho gusto saludarlos, mucho gusto saludarlos, me da gusto que estén conectados. Hoy, hoy les tengo una mala noticia hermanos, una mala noticia. Y la mala noticia es que mis lentes desaparecieron, se esfumaron de la faz de la tierra y no hay lentes, no hay más lentes que detecten la cerratia. Así que, caramba hombre, ¿qué les puedo decir? Ya los busqué por todas partes y no, no se encuentran. Pero bueno, saludos a todos los que están conectados, saludos a mi hermano el miliciano de Cristo, Ernesto Rampares, que estuvo ahí contribuyendo conmigo en el programa que les voy a presentar el día de hoy. Muchas gracias hermanos a los que me escriben, a veces no contesto los mensajes, son tantos mensajes y este, algunos la verdad son tantos que no me alcanza, no me alcanza para estar los contestando. Tenía una secretaria, estar contestándolos todos. Así que, vuélvanme a escribir cuando no les haga caso, vuélvanme a mandar un mensaje y de seguro que les estaré ahí poniendo atención. Este, ya lo están rifando, canales, este, lentes, lentes de ex católico, lentes de ex católico en ebay. Bien, este, hermanos, hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a tratar el tema nuevamente de la infalibilidad y estoy tratando este tema para que no se sientan intimidados a la hora de debatir con algún laico católico. con algún apologista, porque puedo decirles con toda seguridad que la historia está de nuestro lado, las escrituras están de nuestro lado, el sentido común está de nuestro lado. Y hoy quiero mostrarles justamente a través de las propias encíclicas y a través de lo que la propia iglesia enseña, católica, que muchos de estos laicos, muchos de estos youtubers, gorditos youtuberos, no deberían estar haciendo apologética según las propias prescripciones de su iglesia. No sé si ustedes recuerden que en alguna ocasión yo hice una pregunta a estos youtuberos, a estos apologistas laicos, sobre bajo qué tutela sacerdotal estaban. ¿Quién les había dado la oportunidad de hacer apologética como tal, enseñar en nombre de su iglesia? Y ninguno de ellos contestó, ¿no? Ninguno de ellos contestó. Y la realidad es que ninguno de ellos contestó, porque va a ser muy raro que alguno de ellos esté bajo la sujeción de algún sacerdote que esté tutoreando, que esté detrás del trabajo que ellos hacen. Básicamente ellos lo hacen porque se sienten impulsados a hacerlo, ¿no? Y como se sienten impulsados a hacerlo, ¿qué más da si alguien los tutela o no los tutela, no? Es decir, hay un sentimiento quizá justificado de buena fe, de tratar de enseñar a su pueblo, a su gente. Pero hoy vamos a mostrar justamente esto, ¿no? Hay que decir otros que otros viven de esto, ¿no? Sin decir nombres, pues hay unas personas que viven de esto literalmente. Y pues tampoco voy a hablar de ello, ¿no? Pues están en todo su derecho, ya la gente que los sigue y los ve, su derecho, obviamente. Como usted está en todo su derecho de estar hoy aquí en el programa. Y católicos obviamente son bienvenidos al programa, están bienvenidos. No los bloqueen, hermanos. Ayer me llegaron algunas quejas de que bloquearon a algunos calvinistas. Algunos arminianos, perdón. Yo soy arminiano, yo nunca he dicho lo contrario. Pero yo amo a mis hermanos calvinistas, ¿no? De hecho hemos tenido aquí gente calvinista en el programa. Y Néstor es calvinista, Winston es calvinista, Salvador Barragán es calvinista. Creo que soy el patito feo, ¿no? El patito raro entre toda la comunidad apologética. Jonathan es calvinista. Este muchacho, el predicador es positivo, es calvinista. Ahora sí que soy como la oveja negra del redil, ¿no? Soy como la oveja negra del redil. Soy el único arminiano que hace apologética. Bueno, soy wesleyano, hermanos. Para los que tengan la duda, soy wesleyano. Soy metodista. Mi síntesis teológica es metodista. Por ahí incursioné un poquitín, un poquitín, chiquitillo. En el calvinismo, pero no fue lo mío. La verdad es que pastoralmente, pastoralmente me sentí mucho más cómodo con la síntesis wesleyana. Entonces, pero aquí son bienvenidos todos. Este es un canal ecuménico, ¿no? Aquí aceptamos a todos, todos los changarritos aquí son bienvenidos. Sus canales son bienvenidos, por supuesto. Pero, sí, ayer estaba pensando justo eso y dije, caramba, quizás soy el único arminiano. No sé si cristian izquierdo también, pero los demás creo que todos son calvinistas, ¿no? Todos los que están en la línea de defensa, la apologética. Leonardo, creo que Leonardo. No sé si Leonardo de Unidos en la Fe sea arminiano, pero el asunto es que somos pocos los arminianos, ¿eh? Somos pocos. Así que valórenos, hermanos, valórenos. Porque calvinistas hay muchos. Creo que todos aquí son calvinistas, ¿no? Bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera. Dice acá, calvinista que veo, calvinista que pateo. Y yo me remonto, por supuesto, a la época de Wesley, en la que Wesley era arminiano y Whitfield era calvinista. Y los dos lideraron un aviduamiento, ¿no? En Inglaterra muy interesante. Bien, este, dice, es hora de volver a casa, ¿no? A Calvino. Me dio, obviamente, me dio una cierta nostalgia la vez que hice el video acerca del calvinismo porque me remonté a los, hace una década, ¿no? Cuando estaba en auge todo el movimiento calvinista en las redes sociales, fuertísimo, ¿no? Que hizo que muchos abriéramos canales y empezáramos a tratar la soteriología calvinista, arminiano, etcétera. Fueron tiempos interesantes, pero creo que esos tiempos para mí, en lo personal, ya quedaron en el pasado, ¿no? Para mí, quedaron en el pasado. Yo soy, tengo una postura ecléctica. El metodismo es ecléctico, para quien no lo sabía. Es ecléctico en el sentido de que nunca surgió como un movimiento, como una iglesia como tal. Era un movimiento de revitalización. Ahí cabían todos, ¿no? Cabían luteranos, cabían valdenses, cabían calvinistas, todos cabían ahí, ¿no? Porque el fin de ello era la santificación, era la búsqueda de la revitalización espiritual, de la santidad, del evangelismo. Entonces, el metodismo, en su esencia, es ecléctico, ¿no? Y es ecuménico también, ¿no? Recordad que Wesley era anglicano y Wesley era ecuménico. Aunque hoy por hoy, lo he mencionado otras veces, la Iglesia Metodista de México, no la Iglesia Metodista de Brasil, no la Iglesia Metodista Unida, yo no pertenezco a esas iglesias, a esas conferencias. La Iglesia Metodista de México se divide en dos sectores. Lo voy a explicar. México es un país bastante grande, ¿no? Casi dos millones de kilómetros cuadrados. Gracias, Sherlock, por esa aportación. Dice, hermano, ¿qué opina? Larklón, diciendo que los protestantes necesitamos a laicar en uno de sus videos. Empecé a seguir y me dio tu trabajo. Ahorita vamos a hablar de eso. Gracias por la pregunta y gracias por la aportación. Miren, el metodismo en México se divide en dos grandes sectores. El sector del norte, donde yo habito, está muy influenciado por el movimiento carismático. Y sobre todo por el movimiento carismático que procede de Estados Unidos y que es neocarismático. Eso ha hecho que aquí en el norte el metodismo tenga tintes muy carismáticos. En el sur de México el metodismo es muy ortodoxo, muy ecuménico. Tú vas a sus iglesias, ¿no? A Valderas, a Gante. Esas iglesias católicas están muy, muy ancladas con la alta sacramentología y muy comprometidos con el ecumenismo. Entonces siempre ha habido un pique ahí, ¿no? En esa concepción que tienen los metodistas en México sobre cómo ver al catolicismo. Los del sur, los metodistas del sur, son muy, muy proclives a tener una comunión muy, muy fuerte con el catolicismo. De hecho, algunos de ellos invitan a sacerdotes a compartir en sus altares y viceversa, ¿no? Y acá en el norte no. Acá en el norte hay una reticencia muy fuerte contra el catolicismo a causa justamente del contacto con el fundamentalismo norteamericano. Entonces tenemos eso, ¿no? Yo personalmente me congrego en una iglesia que es de corte ortodoxo. Es rara. Yo pensaría que es la única iglesia, ¿no? Que existe en el norte que tiene esas características. Pero el norte de México, el norte metodista de México, es, se podría decir que económicamente mucho más pujante que el sur de México. Entonces, a la hora de tomar decisiones, eso influye mucho en la dinámica, ¿no?, religiosa de las conferencias metodistas. Y eso hace, obviamente, que muchas decisiones tengan mucho peso acá arriba. Porque hay que recordar que los metodistas no vivimos de los diezmos, ¿no? Los metodistas, los pastores, tienen sus salarios. Y como tienen sus salarios, el dinero se distribuye de una forma diferente a como sería, por ejemplo, las asambleas de Dios, en donde el pastor vive de los diezmos, ¿no? Eso hace que las iglesias predominantemente fuertes o grandes en el norte de México metodistas tengan mucha influencia o mucho peso en sus decisiones. Entonces, si bien Wesley era ecuménico, que es algo que Guido cacarea mucho, Wesley no era católico en el sentido romano, ¿no? Wesley criticaba el catolicismo, no estaba a favor del catolicismo, ni del purgatorio, ni del papado, ni de todas esas locuras que se han inventado. Pero era ecuménico en el sentido de que no buscaba la confrontación en el debate. Pero hay que decir que Wesley no buscaba el debate en nada. O sea, Wesley no debatía con nadie, no le gustaba el debate en general, ¿no? Eso ha ido cambiando y matizándose a través de los años, pero el ecumenismo en el metodismo es verdad. O sea, el metodismo es muy ecuménico. La Iglesia Metodista de México, no sé si ustedes son metodistas, alguno de aquí pertenezca a una conferencia, la Iglesia Metodista de México ha tenido siempre como sus choques con el catolicismo, ¿no? Porque no sé si ustedes sepan que existe un organismo que se llama el Concilio Mundial de Iglesias, donde están agrupadas todas las denominaciones cristianas del mundo, todas las experiencias, incluidos ortodoxos, católicos, todos. Y en ese grupo, los metodistas mexicanos parece ser que se están distanciando a causa del catolicismo, porque el catolicismo obviamente es una denominación muy grande y tiene cierta influencia, y muchos empiezan como a distanciarse. Y creo que ya se dio por hecho la salida del metodismo mexicano de la conferencia del Concilio Mundial de Iglesias, ¿no? Entonces, bueno, quería aclarar eso, solamente quería decirlo. Y los metodistas, legendariamente, el grueso del metodismo, porque hay metodistas calvinistas que son muy pequeños, creo que en Gales todavía hay, el grueso del metodismo es wesleyano, es de corte wesleyano, o te dirías wesleyano, es arminiana. Ahora, el arminianismo clásico es un tanto diferente al arminianismo wesleyano, ¿no? Wesley tenía posturas que buscaban la síntesis. Por ejemplo, si hablamos de la doble imputación, o si hablamos de la justificación, wesley estaba del lado de los reformadores, pero siempre buscaba como un punto de equilibrio, ¿no? Buscaba como matizar ciertas cuestiones que encontraban los escritos de Lutero, de Calvino, y por eso muchas personas dicen, no, wesley era semi-pelagiano, wesleyano. La realidad es que no, no era nada de eso, pero sí había un síntesis, sí había una síntesis, es decir, no era un fiel seguidor, por ejemplo, de Lutero, de Calvino. El hombre era un erudito de Oxford, ¿no? Entonces, el hombre hablaba perfectamente griego, hablaba perfectamente latín, incluso estaba aprendiendo español, hablaba perfectamente el inglés. Entonces, el tipo era un erudito. Lamentablemente, nunca hizo teología sistemática como tal, y lo único que tenemos de Wesley son sus sermones pastorales, porque su trabajo fue pastoral de principio a fin. Wesley, cuando el movimiento empezó a crecer muchísimo en América, en el avivamiento, y América se empezó a independizar, sobre todo las colonias empezaron a independizar, ese movimiento iba a quedar totalmente desatendido, porque al independizarse, estas colonias ya no iban a depender de Inglaterra. Entonces, Wesley buscó que el obispo de Londres ordenase pastores en América para que ese movimiento no quedara descuidado, y el obispo de Londres se negó. Una de las razones que el obispo de Londres dio es que estos pastores no sabían griego, porque era requisito, todavía en aquellos entonces, que para poder estar ordenado el ministerio, por lo menos supieses griego y latín, que eran las lenguas que se utilizaban. Al no saber griego, estos pastores quedaron, obviamente, desconectados de la iglesia anglicana. ¿Qué hizo Wesley? Wesley hizo dos cosas, por supuesto. La primera de ellas es que en aquel entonces estaba de viaje Jerónimo de Ablonites, el obispo de Creta, supuesto sucesor de Tito, del apóstol Pablo, de la iglesia griega, y Wesley se topó con él, se encontraron, Wesley le presentó a los pastores que trabajaban en su obra, Jerónimo, que era un monje, quedó totalmente enamorado de estos pastores, porque tenían este sentido de pureza, de santidad, de pobreza, y se quedó encantado, y se dice, y se dice, que Jerónimo de Ablonites le impuso las manos transmitiéndole sucesión. Ahora, ya la iglesia anglicana se supone que tiene sucesión apostólica, pero ahí dicen que Wesley tiene la sucesión de la iglesia griega, y Wesley ordenó a los propios pastores en la iglesia metodista como tal. Se dice, y digo se dice porque Wesley nunca lo confesó como tal, porque había un edicto en Inglaterra que si tú tenías otra religión aparte de la del rey, ya saben cómo era en esos tiempos, pues mereces la pena de muerte o el destierro. Pero sus allegados, sus alumnos, lo sabían, lo sabían. Bueno, excelente, quería comunicar eso. Hay muchos metodistas que presumen eso, a mí la verdad es que me va y me viene, si Jerónimo, si Pedro, si Pablo le impuso las manos a quien se las haya puesto, eso no es señal necesariamente de que la persona va a cumplir con los requisitos establecidos en las escrituras, y yo creo más bien en la sucesión del mensaje. Bueno, la sucesión del mensaje para mí es importante. Muy bien, muy bien, queridos caballeros y damas que están ahí conectadas aquí. Hoy vamos a ver un programa acerca justamente de esto, la infalibilidad. Cosas que Santiago no sabe a la hora de interpretar la Biblia. ¿Ok? Vamos a entender esto. Y yo les pido que a los católicos que estén conectados en el chat, no los bloqueen. Algunos sí vienen con toda la intención de denostar, de burlarse. Quizá los pueden poner en pausa, pongan los moderadores del chat, ponganlos en pausa unos cinco minutitos, y si siguen, bloqueenlos, bloqueenlos, para que no estén interfiriendo en el programa de hoy, y para que no estén llamando la atención de los demás. Pero no los bloqueen per se porque sean católicos, déjenlos. Mire, por ejemplo, aquí está este, dice, mucha charla, poca Biblia para un protestante. Está bien, no pasa nada, la verdad es que a mí estos comentarios no me afectan, pero si siguen, o sea, si son recurrentes, yo les pido a los moderadores que tomen cartas, ¿no? Pónganlos en pausa un momento, y si no van a contribuir con sus comentarios en torno al tema que vamos a tratar, pues sáquenlos, no pasa nada, ¿no? Tampoco es como que tienen que estar aquí de a fuerzas. Bien, hermanos, hoy estaba viendo un video que me mandaron de este muchachito que les había presentado la vez pasada, creo que se llama Jorge, estuvo en el canal de Santiago debatiendo, y creo que volvieron a tocar el tema de la infalibilidad, creo que el tema de la infalibilidad ahorita está en boga, ¿no? Los apologistas católicos quieren como demostrar sí o sí que su iglesia y todo lo que ellos dicen, pues goza justamente de esa definición que la iglesia católica tiene, ¿no? De infalibilidad. Nosotros hemos declarado una y otra vez que nosotros creemos en la indefectibilidad de la iglesia universal. Indefectibilidad, es decir, que a pesar de lo que suceda, la iglesia va a perseverar en el evangelio de Jesucristo y en aquellas cosas que son precisas para su salvación, pero no en la infalibilidad individual ni tampoco de un cuerpo colegiado. Creemos que el Espíritu Santo asiste al cuerpo colegiado a la hora de definir materias, materia de doctrina, de fe, de conducta y de costumbres, pero nosotros también creemos ese lema de eclesia reformada sempre reformando, es decir, que al ser falibles los seres humanos, al estar circunscritos a la falibilidad, obviamente estamos en esta línea, ¿no?, en la que podemos errar y obviamente en el futuro el cristiano puede reformar. Eso es interesante, ¿no? Entonces, quiero que ustedes noten algo. Cuando hablamos de la infalibilidad, los católicos tienen en su mente una idea bastante caricaturezca, ellos imaginan que si abren la Biblia y nos dan una definición de lo que ellos creen, eso va a ser infalible en sí mismo, pero la realidad es que no. Por ejemplo, cuando Santiago, youtubero, el cortito youtubero, abre y prende la cámara y empieza a hablar en su cámara, todo lo que está diciendo él, a menos que esté sentenciado como infalible por su iglesia, todo lo que él está diciendo está circunscrito a la falibilidad y, por lo tanto, está circunscrito a la capacidad de errar. Y como está circunscrito a la capacidad de errar, uno con justa razón le puede preguntar, ¿eso que está diciendo es justo, es verdadero o puede estar errado, no? Bueno, pues resulta que cuando uno investiga los dogmas infalibles de la iglesia católica, la iglesia católica a lo largo de toda su historia solamente ha definido como infalibles, exentos de error, 44 dogmas, nada más, 44 dogmas. De esos 44 dogmas que la iglesia católica definió como infalibles, nosotros los protestantes podemos estar de acuerdo con ellos en 28 dogmas. Así que si fijan, en las cuestiones dogmáticas, es decir, que están exentas de error para ellos, nosotros estamos más de la mitad de acuerdo con ellos. Pero solo 44 enseñanzas han sido definidas con el mote de infalibilidad. Después de esas 44 enseñanzas, todo lo demás de la iglesia, todo lo demás, documentos, libros, pensamiento, todo lo demás no es infalible. Solo estas 44 enseñanzas que la iglesia católica ha sentenciado como infalibles. Nosotros concordamos con ellos en 28. La trinidad, la hipóstasis, el nacimiento original de Jesús, el cielo, el infierno, el juicio final, etc. De hecho están resumidas gran parte de ellas en el credo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Ahí está el credo. Y en ese credo están resumidas casi la totalidad de nuestras creencias. Pero Roma no se ha conformado al credo, sino que ha seguido añadiendo y añadiendo y añadiendo dogmas. Y de esos 28 dogmas hay otros tantos, el restante con los que nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, los dogmas mariológicos, por supuesto no estamos de acuerdo con ellos. Los dogmas sacramentales, ustedes saben que Roma tiene 7 sacramentos, ¿no? Y los que corresponden a la visión papal, también que van a sumar como 9 dogmas ahí. Estos, nosotros como protestantes creemos que son conclusiones teológicas que no estaban en el pensamiento de los primeros cristianos, ni pueden encontrarse en las escrituras. Ojo con ello. Aquí nosotros podemos apelar a las escrituras y apelar a la tradición para demostrar que ni la infalibilidad papal, ni los dogmas marianos, ni los dogmas sacramentales estaban en los primeros siglos. Ellos ahí apelan a la iglesia. Y cuando dicen iglesia, se refieren específicamente a la iglesia romana. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Por ejemplo, estas innovaciones teológicas nadie las sigue. No pueden ser inferiores de las escrituras o de la tradición, la asunción de María. ¿Por qué? Porque no hay un solo texto en las escrituras, ni uno solo, ni uno, ni uno, que hable de la asunción de María. Siguiendo las propias prescripciones del concilio de Trento que dice que ninguna doctrina puede establecerse, a menos que esté en concordancia con las escrituras y el consenso patrístico, ellos mismos se disparan al pie. ¿Por qué? Porque no hay un solo versículo, no hay un solo versículo en las escrituras de la asunción de María. Sin duda pueden rastrearse tradiciones piadosas, pero partiendo del siglo VI de la adormición, que tampoco estoy de acuerdo con ello, incluso algunos luteranos la defienden, yo no tengo nada que ver con eso. Pero no hay un solo texto en las escrituras que hable de la asunción de María. Y en la tradición no encuentras una sola evidencia por los primeros seis siglos. En el cuarto siglo, Epifanio de Salamina, que hace un rastreo como tal histórico a quien se lo solicita, concluye que no hay forma, no hay forma de concluir qué pasó con el cuerpo de María, y mucho menos concluir una asunción. Isidoro de Sevilla, en el siglo VI, VII, se le pedía a Isidoro que por favor argumentase a favor de la asunción de María utilizando los apócrifos, e Isidoro no lo hace, porque dice que esos libros no son lícitos. Siglos, 600 años, ya lo hemos debatido aquí con Max Roper. Entonces, este dogma que ellos dicen que fue divinamente revelado, no Pío dice que fue divinamente revelado, no está en las escrituras y no está en la historia temprana de los discípulos de los apóstoles. Por lo tanto, podemos concluir que esta es una innovación teológica. Y aquí es donde nosotros decimos, aunque ustedes digan que son la iglesia y bla, 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 ustedes están introduciendo a la iglesia innovaciones teológicas. Dos, no puede ser inferido de las escrituras o la tradición la infalibilidad papal. Si ustedes se fijan, ahorita yo que recite el credo, lo recites en el filioque, justamente porque él no puede introducir, él no puede introducir innovaciones teológicas a menos que se den en un concilio ecuménico. Ahora, una de las cosas que se le decía al Papa para poder volver a tener comunión con Roma es que se celebrase un concilio ecuménico y se tratase el tema del filioque, del panasimo y otras cuestiones. Nunca lo aceptó y nunca lo aceptó porque se declaró infalible. Y al declararse infalible, obviamente esto sería dispararse en la cabeza porque estaría diciendo que puede errar o que él no es realmente la cabeza de la iglesia, como luego presume, que no lo es. La cabeza de la iglesia es Cristo y todos los obispos que se proclaman sucesores de los apóstoles y obispos en general tienen las llaves que le fueron dadas a Pedro en Mateo 16. Y también aquí se los demostré con la historia patrística, que Santiago estaba terco, que solo Pedro tiene las llaves y aquí les mostramos que no, todos tienen las llaves. Y los primeros cristianos interpretaron esto como que todos tenían las llaves, todos tenían la misma autoridad. Y por eso van a encontrar en los primeros siglos que Cipriano, por ejemplo, de Cártago, de la sede cartaginense, tiene mucho más poder que Esteban. Que cuando Víctor intenta excluir a las iglesias de Asia, Policarpo lo de no, le dice no, eso no va a suceder. Ireneo mismo también le dice eso no va a suceder, tú no tienes ningún poder para hacer eso. Entonces no puede ser inferiores las escrituras o la tradición, la supuesta infalibilidad papal, sino que es un desarrollo teológico que va a ir dándose, justamente va a ir gestándose en Occidente. Y conveniente va a ir gestándose a la par que Roma saca de su comunión a aquellos que le hacen contrapeso, que en este caso serían las iglesias griegas, las iglesias ortodoxas. Las va a sacar de su comunión, las va a anatemizar, hace poco, en el siglo XX se levantaron los anatemas, las va a anatemizar, las va a tener como rebeldes por no estar sujetas al Papa. Pero esto no es algo novedoso, el Papa hizo lo mismo con los reyes de Francia. El Papa hizo exactamente con los reyes de Francia, cuando no querían pagarle impuestos, hizo la famosa encíclica Bula Unam Santam, donde declaraba que si no estaba sujeto al Papa de Roma no era salvo. Entonces no es algo anormal de los papas, los papas siempre han sido personas que están hambrientas de poder, hambrientas de dinero, y van a jugar todo este asunto a su favor. Todo es cuestión de sumergirse un poquito en la historia. Entonces esto no se sigue ni de las escrituras ni de la tradición, son innovaciones teológicas de Roma. Allá Roma y los que lo siguen, Roma y sus adeptos. No puede ser inferido de las escrituras o de la tradición la Inmaculada Concepción. Díganme ustedes, ¿en dónde está la Inmaculada Concepción de María en las escrituras? Un solo texto que nos hable de la Inmaculada Concepción de María. No estamos hablando de la Concepción Virginal de Jesús, que es diferente, que María fue Virgen cuando concibió a Jesús. Estamos hablando de la Inmaculada Concepción de María. O de la Perpetua Virginía de María. Díganme, ¿dónde está en la Biblia todo eso? Todas estas cosas han sido innovaciones teológicas que Roma ha introducido a la vida cristiana y las ha declarado como infalibles. De infalibles no tiene nada. Y es por ello que nosotros solamente estamos de acuerdo con ellos en 28 dogmas y en los demás, todos esos disparates que se han inventado a lo largo del tiempo. Pues hay a ellos, ¿no? Y sus adeptos. Dice por acá un Dios en la fe. Ella fue pura desde el vientre de su madre. Capaz que ni les decidas que así lo van a leer, hermano. Que así lo van a leer, ¿no? Entonces, no hay, hermanos. No hay. Ustedes no tienen por qué sentirse intimidados ante estos youtuberos laicos, neófitos. Porque no hay evidencia. Ahora, ellos pueden decir, bueno. Dices que este no sería el problema. Miren, si ellos dijeran, como decía Gregorio de Tours, ¿no? Esta es una piedad personal. Como algunos luteranos lo dicen. Bueno, es una piedad personal. Yo quiero creerlo, ¿no? Wesley, por ejemplo. Wesley creía en la Perpetua Virginía. Yo no la creo. Pero Wesley nunca la enseñó como un dogma. Usted puede creer eso si quiere, ¿no? Ahí a usted. Si a usted le suma, a usted le resta ahí a usted. El problema es cuando ellos vienen y dicen, no, esto fue divinamente revelado. Y todo aquel que no lo crea, que la ira de Dios, de los santos apóstoles y sus ángeles caiga sobre él. Caray, caramba. Espérate, hermano. ¿Qué traes? ¿Se dan cuenta la gran diferencia en cuanto a lo que es un dogma y una piedad personal? Ellos pudieran creer eso y lo que les venga en gana. Al final de cuentas, ellos tendrán que dar cuentas, ¿no? Ellos tienen que dar cuentas de, mire cada quien cómo edificó. Si se leen en Corintios, mire cada cual cómo edifica. Si ellos están edificando el pueblo de Dios con todos estos disparates, pues allá los que se suman a esta cosmovisión cristiana, allá ellos, ¿no? Por creer todas estas artes de tonterías. Y ahí tenemos las conclusiones a las que ha llegado el pueblo católico de a pie, adorando ídolos, adorando imágenes, etcétera, etcétera, porque ya no saben hacer la distinción y matizarla, ¿no? Entonces, aparte que el concilio de Trento especifica en cuanto a las imágenes que los pastores, los sacerdotes dirían ser muy cuidadosos. Ni siquiera se deberían de levantar imágenes a menos que tuvieran la aprobación del Papa, los obispos superiores. Pero esto ya no se sigue, ¿no? Entonces, respóndame, si hay algún católico aquí, ¿dónde está la inmaculada concepción de María en las Escrituras? ¿Dónde? Esa es una inferencia. Y esa es una inferencia que no sé dónde le salió. Esa es una inferencia, una concatenación de ideas en cuanto al papel que María tuvo. O dónde está la asunción de María. O dónde está la infalibilidad papal. Las van infiriendo como parte de un desarrollo teológico que tampoco está mal. O sea, ellos pueden hacer eso. De hecho, así hubo desacuerdos, ¿no? Hubo desacuerdos en los primeros siglos, en los primeros patriarcados. Por ejemplo, estaban los patriarcados de Asia que creían que la fecha de la Pascua era en tal día y Roma creía que era en tal día. No pasa nada. En los tiempos de Esteban se creía que se podía volver a bautizar a alguien que apostataba de la fe. Otros creían que no. No pasaba nada, ¿no? El asunto es que Roma, así de pedante como es, aparte de que declara que ella está guiada por el Espíritu Santo sin ninguna evidencia, anatemiza a los demás, como lo hemos demostrado, anatemiza a todos los que no estén de acuerdo con ella para tratar de validar su propia locura, no su propia megalomanía. Pues ahí lo tiene, ¿no? Ahí lo tiene. Ahora, a la parte de todo esto, todavía es preciso para el católico a pie, para el laico, incluso para el sacerdote, definir, por citar un ejemplo, cómo se entienden algunos de estos dogmas, cómo los interpretan. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, este tema dividió a los dominicos y a los escotistas y estuvieron a punto de una guerra, una lucha, porque unos lo interpretaban de una forma, otros de otra, otros no estaban de acuerdo con ciertas apreciaciones, entonces decían que sí, otros que no. Y hubo una gresca ahí entre las propias órdenes de los monjes porque estaban tratando de interpretar un dogma que obviamente surgió una inferencia, una locura de ellos, ¿no? ¿Cómo interpreta esto Santiago Alarcón? ¿Cómo interpreta esto? Pues, él va a dar una interpretación, pero por acá otro va a tener otra y la conclusión a la que lleguen quizás sea distinta o quizás ni siquiera lo interpreten, lo digan a pies juntillas, pero cuando uno les pregunta cosas ya no saben qué responder y salen como Max Roper, ¿no? No, pues yo lo creo porque la iglesia lo dice y ese siempre va a ser como su caballito de batalla. Yo lo creo porque mi iglesia lo dice que es un tremendo, es un tremendo alegato especial, una tremenda manera falaz de razonar, ¿no? Es un salto al vacío. Por ejemplo, yo le pregunté a Max Roper, no sé si ustedes recuerdan, si este es un dogma, es decir, un dogma hermanos, no es cualquier enseñanza. Un dogma es una enseñanza que ha sido elevada a doctrina de fe fundamental, superlativa, está por encima de las demás enseñanzas. Por lo tanto, un dogma es vinculante, ojo con esto, un dogma es vinculante a la salvación. Si tú no crees un dogma que ha sido establecido o creído o que ha sido definido como tal, tú estás jugando con tu salvación. ¿Se dan cuenta de ello? Entonces, cuando ellos dicen que la asunción de María está al mismo nivel que la resurrección de Jesús en cuanto a dogma, en cuanto a la dogmática, uno les pregunta, bueno, ¿y por qué si la resurrección de Jesús a los 30 años de que Jesús había sido ascendido al cielo ya se predicaba, ya se enseñaba el crigma apostólico, ¿por qué de la asunción de María si es tan importante? A los 600 años todavía no tenemos nada claro, solamente en los apócrifos. Y todavía más allá de eso, los propios papas como Gelacio y el Papa Ormizdas condenan los apócrifos diciendo que los que los usen están bajo la pena de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, pues ahí hay un desarrollo muy particular de cómo ellos interpretan y cómo van jugando con sus propias enseñanzas, así que al no poder ser inferidos ni en las escrituras ni en la tradición temprana, estos dogmas que les acabo de mencionar que no son los 28 que nosotros creemos son innovaciones pertenecientes exclusivamente a la sede romana. Ningún problema. Si hay algún católico aquí que quiere creer eso y lo que le vaya sumando a su iglesia, están en todo su derecho. La sede romana no es la iglesia. La sede romana es una sede que agrupa a ciertos cristianos como otras sedes y experiencias cristianas alrededor del mundo. Roma no es la iglesia. Roma no es la cabeza de nada. La sede romana, por lo que las innovaciones de la sede romana afectan a los romanos. A nosotros no nos afectan. Si ellos quieren creer que los chapulines cantan o yo qué sé, esas creencias van a afectarlos a ellos, no a nosotros. Cuando nosotros hacemos apologética, mostramos a los católicos que estas creencias no tienen asidero y al mostrárselas obviamente estamos definiendo que estas son innovaciones teológicas propias de Roma. Pregúntele usted a un luterano si cree en la infalibilidad papal. No. Pregúntele usted a un anglicano. No. Pregúntele usted a un ortodoxo. No. Pregúntele usted a un vetero católico. Tampoco. Pregúntele a los evangélicos. No. Nadie, nadie en la cristiandad cree en esa tontería. Nadie. De hecho, los vetero católicos surgen a razón de que se declara el dogma de la infalidad y dicen ahí nos vemos. Ahí te ves. Esas locuras yo ya no las voy a tolerar y se separa la iglesia católica que hoy es la iglesia vetero católica. Pregúntele a los ortodoxos si ellos aceptan el filioque y pregúntele por qué no lo aceptan. Porque estas locuras de Roma no siempre las han tolerado y las iglesias tienen que separarse. Es necesario que entre vosotros haya división para que se manifiesten los que son perfectos. ¿No dice así la Biblia en 1 Corintios? Tienen que suceder. Estas cosas tienen que suceder. Porque si no, Roma iría arrastrando a todo el mundo en sus locuras. Pregúntele usted al Papa si él es infalible y obviamente le va a declarar que sí. Pregúntele usted a los católicos si hay que estar sujeto al Papa para ser salvo. Eso lo dice la Bula. Es una encíclica, ex cátedra. ¿De qué forma la van a matizar? ¿De qué forma la van a interpretar esa locura? Imagínese usted a Pedro del cual ellos se dicen sucesores diciendo a la gente para que sean salvos tienen que estar sujetos a mí. Pero qué disparate, qué tontería y más en el contexto en el que surge contra los reyes de Francia que no quieren pagarle impuestos. Es decir, una megalomanía una megalomanía fatal de avaricia de avaricia que los hace utilizar de forma simónica los elementos espirituales para su propio favor. Entonces Roma está sola en sus locuras. A nosotros, hermanos, no nos afecta en nada. Roma está sola en sus locuras y los que la siguen. Por eso la Biblia dice salgan de ella. Salgan de ahí para que no sean partícipes de sus locuras porque sus locuras no van a terminar. Van a seguir. Van a seguir porque no tienen contrapesos, no tienen frenos. Entonces ahí hay que entender eso, ¿no? De esos dogmas que acabo de mencionar, les mencioné algunos, purgatorio sería otro, otro dogma, bueno, todos esos dogmas son innovaciones pertenecientes exclusivamente a la sede romana y por lo tanto afectan solamente a los romanos. A nosotros ni nos van ni nos vienen. Si ellos van a ir al purgatorio o a los campos feliceos o al tarto o a donde quieran ir, pues allá ellos, ¿no? Allá ellos. Para nosotros en la Biblia está claro que no hay ningún purgatorio, nada de esas tonterías, ¿no? Bien, aquí entramos al tema. Si la iglesia ha definido solamente 44 dogmas con carácter de infalibilidad, ¿qué pasa con todas las demás enseñanzas de los laicos, de los sacerdotes, de los apologistas o youtubers católicos que no están dentro de esa definición? Esa es la pregunta importante. ¿Qué pasa con todas las demás enseñanzas que no forman parte de ese grupo de 44 dogmas que ya fueron sentenciados como exentos de error? ¿Qué pasa con todas las demás enseñanzas, documentos, libros, textos, encíclicas, yo qué sé, todas las demás enseñanzas que no son infalibles que los católicos enseñan? ¿Cómo debemos nosotros ver a esas enseñanzas? Partiendo de sus propias prescripciones. ¿Qué pasa cuando un católico prende la cámara y empieza a enseñar? ¿Deberíamos creer eso? Bueno, eso es lo que ellos te quieren hacer creer, que por cuanto su iglesia es infalible, lo que ellos están diciendo está respaldado por su infalibilidad. Eso, eso es una terrible mentira. Lo que ellos están diciendo parte de su interpretación privada, de la interpretación que ellos mismos hacen de los documentos, de los libros, del catecismo, de los textos, etcétera. Y por lo tanto, esas cosas que ellos dicen están circunscritas a la incertidumbre epistémica en la que estamos todos. Ellos pueden hablar con total certeza y eso por la autoridad de su iglesia, porque también son puras locuras de esos 44 dogmas que su iglesia sentenció como infalibles. Pero fuera de ahí, todo lo demás que digan, todo lo demás sobre cualquier texto de la escritura, vamos a poner que yo abro la Biblia y la abro en Salmo 120 y le digo dame la interpretación del Salmo 120, eso que él diga va a ser una interpretación privada, sí o sí, se acabó. Y para sacar esa conclusión va a tener que hacer uso de ciertos elementos, va a tener que hacer uso de ciertos elementos para llegar a una conclusión. Entonces, estos muchachos que están aquí, estos señores que están aquí que les estoy presentando, son tan falibles como cualquier protestante. Así que no les vengan a meter esa idea de que ellos que utilizaron las ecuaciones de Gibran para salir a sus conclusiones y que, no señor, fuera de esos dogmas, ustedes son tan falibles como cualquier persona. y muchas veces dicen muchos disparates porque si el sacerdote, este señor Toro, dice disparates y es un sacerdote que tiene un grado académico, que está preparado, que recibe instrucción, ¿cuánto más ustedes que son un ingeniero, un youtuber y no sé qué será otro señor? Saquen sus propias conclusiones. ¿Qué pasa con esas enseñanzas? La respuesta nos la da el propio catecismo, ¿no? El derecho canónico en su libro tercero, artículo 749, numeral 3, dice, ninguna doctrina se considera definida infaliblemente si no consta así de modo manifiesto, si no consta cómo, vamos a leerlo, miren, este es el catecismo, no sé si lo alcancen a ver, ahí está, se los pongo un poquito más grande, ok, ahí está, bien, dice, menos grande, ahí, ok, ¿dónde estábamos? Numeral 749, noten por favor, en virtud de su oficio, el sumo pontífice goza de infalibilidad en el magisterio, ¿por qué? créeme, Miami me lo dijo, cuando como supremo pastor y doctor de todos los fieles, no, de los fieles romanos, él no es doctor mío ni pastor mío, mi pastor es Jesucristo, a quien compete confirmar en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina que ve sostenerse en materia de fe y costumbres, todo bien, todo bien, o sea, él es el pastor de Roma, pues el obispo de Roma, también tiene infalibilidad en el magisterio del colegio de los obispos cuando los obispos ejercen tal magisterio reunidos en un concilio ecuménico, muy bien, consideramos que solamente ha habido siete concilios ecuménicos y eso el séptimo parece ser que es espurio, porque no tuvo legados de Antioquía ni de Jerusalén llegaron, así que ahí está por verse, y como doctores y jueces de la fe y de las costumbres declaran para toda la iglesia que va a sostenerse como definitiva una doctrina sobre la fe o las costumbres, o cuando dispersos por el pundo pero manteniendo el vínculo de la comunión entre sí con el sucesor de Pedro, eso nomás ustedes se lo creen, enseñando de modo auténtico junto con el mismo romano pontífice las materias de fe y costumbres concuerdan en que una opinión debe sostenerse como una definitiva, esos son los parámetros para declarar algo infalible según Roma ninguna doctrina se considera definida infaliblemente si no consta así de estos parámetros entonces ahí lo tienen ¿no? ¿qué pasa entonces con todas las enseñanzas que nos dan estos señores en sus redes sociales? están inmersas por supuesto en la falibilidad y pueden ser discriminadas objetivamente para saber si están en el error o no están en el error y ahorita les voy a mostrar un ejemplo así que esto significa por obviedad que todos los demás documentos decretos catecismo encíclicas dicasterios discursos que expresan acciones y o pensamientos del diario vivir en materia de fe y conducta son falibles lo dice su propio catecismo así es miles de documentos redactados por el Vaticano a lo largo de toda su historia en los que se expresan acciones y o pensamientos son falibles y si esos documentos que están formulados por teólogos son falibles cuanto más la declaración de una persona sin instrucción porque su propio catecismo ordena que si tú estás llamado a la enseñanza tienes que recibir instrucción de grado te lo vamos a ver por lo que están circunscritos a incertidumbre todos los youtuberos católicos aquí el católico está obligado no sólo a entenderlos correctamente que ya vimos que es difícil interpretarlos sino aceptarlos por medio del objeto religioso es decir aunque el católico no esté de acuerdo con algunas de estas definiciones no puede objetarlas imagínense nada más o sea básicamente básicamente aparte de que se autoanulan ya lo he dicho en otras ocasiones porque ellos no pueden decir que el magisterio hierra ya lo vimos ellos tienen que creer a pies juntillas toda esta locura de que María fue asunta y todas estas cosas que se les ocurren aparte de eso no pueden tener certidumbre en las cosas extra que el magisterio les dice aparte de que tienen que interpretarlas no pueden tener certidumbre y aparte de que no pueden tener certidumbre no pueden estar en desacuerdo con ellas entonces literalmente esta gente son como robots son como bots como NPC los del gran default así NPC actúan así premeditadamente por un código ¿no? se escribió que tenían que hacer tales cosas no tienen la capacidad porque la autoanularon no pueden interpretar los documentos del magisterio porque si los interpretan mal estarían yendo en contra de su propio magisterio no en contra de sus propias enseñanzas y si los interpretan bien y no están de acuerdo no pueden objetar porque la iglesia se los prohíbe ¿para qué los interpretan? ¿qué es el objeto religioso? esto viene en la encíclica de la asistencia del Espíritu Santo decretado por Juan Pablo II el miércoles 17 de marzo del 93 este obsequio religioso ¿y por qué? ¿por qué surgió creen ustedes esto del objeto religioso? ¿por qué creen ustedes que muchos católicos no están de acuerdo con el concilio vaticano II? porque entienden diferente al magisterio y las definiciones y las disquisiciones pastorales de sus concilios pastorales las entienden diferente porque no hay una forma de interpretar al magisterio hay muchas formas de interpretarlo ¿por qué existen los benevacantes? ¿por qué existen los edevacantes? ¿por qué existe la comunidad de los defebranos? ¿por qué existen todas estas comunidades dentro de Roma? porque interpretan diferente tanto a la iglesia como a la biblia como al magisterio como a la historia entonces Juan Pablo II en el contexto de la discusión posconciliar escribió en una encíclica esta famosa cuestión del objeto religioso este objeto religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio es decir tu entendimiento y tu intelecto no lo puedes usar para diferir fíjense o sea Dios aún cuando el pontífice no hable ex cátedra y diga algún disparate tú no puedes estar en contra de él de tal manera que se reconozca con reverencia a su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él así no más el papa puede decir alguna locura algún disparate puede que no te parezca pero tú tienes que tu intelecto y tu entendimiento tienes que entregárselos al papa porque es el sumo pontífice y no te es lícito diferir de él ese es el objeto religioso caramba aquí no estamos hablando de ex cátedra aquí no estamos hablando de ex cátedra estamos hablando de las locuras que se le ocurren a los papas en el día a día las comentarios las declaraciones tú no puedes estar en contra de esas declaraciones tú no puedes estar en contra de descripciones pastorales aunque no se hayan definido ex cátedra es que estos hombres se arroban una autoridad que ni siquiera Pedro recuerden ustedes cuando Pedro cuando Pablo llegó a Antioquía y rependió a Pedro porque Pedro no andaba conforme a las escrituras conforme al evangelio lo reprendió públicamente porque tú no vas de acuerdo a la verdad le dijo pero acá el papa no puede ser no puede ser tocado sino que se requiere de tu intelecto y de tu y de tu voluntad para estar en adhesión al parecer expresado por el papa aunque no te parezca ese es el objeto religioso entonces están fritos literalmente ante estas evidencias más allá de los 44 dogmas que la ICAR Iglesia Católica Romana ha sentenciado los laicos sacerdotes youtuberos o apologistas están obligados a la interpretación de los documentos en cíclicas libros y lo que se les acumule así que aquí viene la pregunta ¿cómo interpretan los youtubers? ¿cómo interpretan los ingenieros laicos? ¿cómo interpretan estos pseudoapologistas los documentos las encíclicas los libros y lo que se acumule? aquí tenemos por ejemplo un apologista que cobrando cursos y está falseando las citas de Tomás de Aquino aquí vemos evidentemente que no tienen reparo porque no tienen una tutela detrás que soporte esas locuras que ellos hacen porque interpretan como les viene en gana y nos culpan a nosotros cuando ellos son los que están interpretando de forma privada no solo la Biblia porque la Iglesia Católica no tiene una interpretación definida de todos los pasajes de la Biblia solo 44 dogmas y tiene aproximaciones teológicas pero no son uniformes un teólogo puede decir algo otro teólogo puede decir algo otro 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 y así así que ellos escogerán la que les parece mejor o la que se acomode mejor a lo que ellos quieren creer y ahorita se los voy a mostrar ellos están obligados a la interpretación están obligados a interpretar un universo mucho más grande que las propias escrituras que quiere decir el magisterio con esto o que quiere decir este libro esta encíclica o este texto y si los sacerdotes incurren en malas interpretaciones de la Biblia que podemos esperar de laicos y eso no lo estoy diciendo yo por mí lo digo por ellos por sus propias prescripciones por lo que su propia iglesia les pone les demanda ¿cómo deben interpretar los youtuberos católicos cuando un laico o sacerdote afirma que su enseñanza es verdadera y no puede dudarse de ella no siendo esta enseñanza parte de los 44 dogmas establecidos por su iglesia miente aquí por supuesto la única cuestión es que él fuese capaz de defender esto en un debate y no lloriqueando que su iglesia que San Pedro no porque solamente puedes definir 44 dogmas y si tú ya a ver es que es que están en una paradoja impresionante miren si ellos ya creyeron de forma preconcebida por ejemplo en la asunción de María a causa de que el magisterio es infalible ellos no pueden debatir porque ellos no están abiertos a la corrección porque si están abiertos a la corrección tácitamente están infiriendo que su magisterio puede estar errado o sea están inmersos en una paradoja inmersa están inmersos en una paradoja tremenda perdón en el momento que ellos debaten el tema de la inmaculada concepción si ellos dan abierta la puerta a que puede estar equivocado están dando a entender que su magisterio está equivocado entonces ellos no debaten para ampliar el conocimiento ellos debaten por tercos porque su magisterio es infalible entonces no puede estar errado entonces ¿por qué debates? si el debate se busca justamente para dirimir posturas para ampliar el conocimiento ahí está entonces cuando yo debato con Max Roper el tema de la asunción y que le muestro que no hay evidencias bíblicas ni tampoco hay evidencias históricas ¿qué hace Max Roper? pues se pone una venda en los ojos y se salta de la montaña mi iglesia lo dice ahora está mal que digan ellos mi iglesia lo dice no ahora está todo perfecto el problema es que tú digas que porque tu iglesia lo cree los demás lo debemos creer ese es el problema porque en el momento que dices eso traspasas tu propia ignorancia o intentas traspasar tu propia ignorancia tu propio fideísmo marianismo a los demás esa incertidumbre en la cual tú estás envuelto la quieres traspasar a los demás en este punto es necesario aclarar que la supuesta infalibilidad en la interpretación de las escrituras no existe en la iglesia no está apoyada ni respaldada por un mecanismo infalible de interpretación que le haga llegar interpretaciones infalibles otra vez un círculo vicioso no existe una interpretación infalible de todas las escrituras cuando Santiago prende su cámara cuando Hugo prende su cámara y empieza a enseñar esa enseñanza si no está en concordancia con lo definido infaliblemente por su iglesia es una enseñanza falible privada que él mismo dedujo que él mismo infirió de su conocimiento de su búsqueda de su entendimiento por lo tanto está circunscrita a la incertidumbre epistémica el único motivo por el cual la iglesia católica presume esta supuesta infalibilidad más allá de algún vano intento en explicar que son la única iglesia de Cristo etcétera etcétera que eso ya lo presuponen por supuesto que es otra petición de principio es un argumento circular yo soy infalible porque yo lo digo yo soy infalible porque yo lo he decretado y fíjense ustedes que la infalibilidad papal va a llegar hasta el siglo XIX siendo tan importante supuestamente para liderar la iglesia porque no surgió la supuesta infalibilidad papal en un concilio cuando hubo altercados bugrescas entre los patriarcados en cuanto al en cuanto al caso de Roma ellos dicen mucho esto no no es que algunos dogmas no se establecen porque no hay luchas no hay no hay no hay que defenderlo y por eso se establecen después no pero en los primeros siglos hubo luchas contra el papa contra Esteban contra Víctor contra ¿cómo se llama el que peleó contra Tertuliano? contra al fin bueno se me dan los nombres ahí está Adriano peleando con los papas con los emperadores de Grecia ahí está Bonifacio ¿por qué no hubo un concilio? ¿por qué no hubo un concilio en los primeros siglos que afirmara la infalibilidad del papa? porque nadie creía esa estupidez esa es la realidad nadie creía esa tontería ahí está Policarpo con este es que tenían nombres bien raros ¿cómo se llamaba? bueno no me acuerdo ¿no? pero desde los primeros siglos surgieron desde los primeros siglos surgieron controversias con el obispo de Roma si el obispo de Roma era infalible en sus decretos de conducta de fe de moral y costumbres ¿por qué en los primeros siglos no se estableció un concilio que decratase la infalibilidad del obispo de Roma? ¿por qué no? porque nadie nadie creía esa tontería de hecho Cipriano y Fermiliano convocaron un concilio el sínodo de Cártago donde repudian esa tontería de Esteban y le dice ninguno de nosotros se constituye por obispo de obispos de nadie todos estamos sujetos en el amor y nadie de los ninguno de los obispos ordena a su hermano con terror tiránico fíjense la ironía mejor existe un sínodo en Cártago por Cipriano que era el Papa Fritas en ese momento denostando la supuesta autoridad de Esteban que era el obispo de Roma que un supuesto concilio que decrete la infalibilidad del Papa ¿por qué no existió un concilio? porque esta tontería se la sacaron de la manga y básicamente su argumento es yo soy infalible porque yo lo digo gracias a Dios ya no estábamos dentro de Roma para tolerar esas tonterías los ortodoxos no toleran esas tonterías los heterocatólicos no las toleran los anglicanos no es que ustedes son rebeldes que casualidad que todo mundo es rebelde menos Roma ¿no será que Roma en realidad es la del problema? ¿no será que Roma como le dijo el obispo Anicetas que le escribió una carta al obispo Anicetas de Grecia ¿no será que Roma es el patito feo de la cristiandad? díganme ustedes yo le pregunté en un debate justamente a Max Roper acerca de la asunción ¿por qué este dogma si fue tan importante se define en el siglo XX? no porque no hubo controversias en torno al dogma bueno el dogma la infalidad ¿por qué se determina en el siglo XIX? si sí hubo controversias de los primeros siglos no pues siempre se van a inventar una tontería ¿por qué Fermiliano y por qué Cipriano obispo de Cártago hacen un sínodo con representación de los obispos de la zona para denostar a Esteban que está actuando malamente y le dice esto nadie es obispo de obispos porque hasta ese momento no existía esa figura de líder supremo ¿por qué Tertuliano se burla de ¿cómo se llama este señor? el que se adjudicó el título de Pontificis Maximus diciéndole que ese era un título pagano que no le competía el llevar ese título ¿por qué? porque siempre hubo controversias en torno al poder que quería ejercer el obispo de Roma entonces aquí estamos Aniceto Aniceto se llama Policarpo y Aniceto gracias a Letella Policarpo ¿por qué Policarpo no obedece a Aniceto? ¿por qué Ireneo reprende a Víctor? ahí lo tienen no era el preciso momento para decir yo soy papas fritas yo he sido declarado infalible en mis declaraciones en ningún concilio es más muchos concilios ni siquiera los convocó el papa algunos ni siquiera fue el último concilio convocó una emperatriz es un círculo vicioso hacen una hacen una reunión entre ellos mismos no siempre he dicho esa esa gerontocracia viejecitos hambrientos de poder hacen una reunión se reparten el poder entre ellos y dicen ahora va a ser infalible el papa pero ¿por qué? no pues porque nosotros lo decimos y nosotros somos infalibles caray ¿se dan cuenta? ¿cómo juega la infalibilidad papal? en la carta encíclica providentisimus deus providentisimus deus del papa león 13 sobre los estudios bíblicos y en la carta encíclica divino aflante espíritu del papa pio 12 sobre los estudios bíblicos el papa león 13 y el papa pio 12 enfatizan la importancia de los estudios bíblicos en la iglesia ¿quién es lo interesante? destacan además que el estudio cuidadoso de la biblia debe llevarse a cabo utilizando métodos críticos y científicos porque esto puede llevar a una mejor comprensión de la fe y la revelación divina ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? que mucha gente se imagina que el papa se sienta en su trono y le cae la revelación así soy el espíritu santo ahora tienes que declarar a la virgen como asunta al cielo y coronada en gloria eso se imaginan ellos pero la realidad es que estas personas esta gerontocracia de viejitos también tienen que estudiar la biblia y deducir cosas de ella y aquí está el problema este es el problema porque ¿quién nos dice que están deduciendo correctamente interpretando correctamente las escrituras cuando un dogma que declaran como dogma de fe revelado por el espíritu santo ni siquiera están las escrituras ni siquiera están la traición ¿qué están haciendo entonces? aquí en el famoso argumento del youtubero católico ¿no? diciéndonos pero es que Dios no pudo haber abandonado a la iglesia el problema es que tú por iglesia cabezón entiendes a Roma mientras que yo por iglesia entiendo a todo el grupo de creyentes en dondequiera que ellos estén vamos a ponerlo así en los tiempos de la apostasía de Israel Elías se sentía solo pero resultó que había siete rodillas dijo el señor escondidas en cuevas protegidos que no estaban de acuerdo con esa con esa forma en que Israel se había abandonado a la apostasía y el señor dijo yo los he reservado son míos no se han doblado ante Baal este señor piensa que como la iglesia es Roma la iglesia no puede estar abandonada y cualquier locura que se le ocurra a Roma entonces tiene que estar justificada por el Espíritu Santo otra vez porque cuando utilizan el vocablo iglesia ya tienen preconcebido que habla de Roma lo cual es un gravísimo error es una petición de principio es como decir yo soy infalible porque soy infalible es un círculo entonces creemos por supuesto que en todo tiempo y en todo momento hubo personas leales al señor y en el momento preciso hubo un retorno a las enseñanzas primarias en la reforma protestante pero no solo ahí porque por ejemplo cuando Wycliffe pleiteó contra los obispos acerca de la transustanciación Wycliffe partía de sus conocimientos filosóficos Wycliffe era docente de Oxford era catedrático de Oxford Wycliffe conocía a Aristóteles y les dice esto que están haciendo no está bien es una mala lectura de Aristóteles ¿y qué hacen? pues por ejemplo tenemos acá a Rodrigo Calvo que dijo que no que no era aristotélico era tomista y luego nos dio su perfecta definición en el inglés y luego tenemos a otros que dicen mátenlo ¿no? es la forma más sencilla de tratar con esto porque Roma no puede errar esta es la supuesta infalibilidad pero bueno ¿qué pasa con los youtubers que no tienen estudios hermanos? porque miren cuando alguien quiere ser pastor en alguna de las denominaciones por lo menos en las que yo he estado que son las asambleas de Dios y que es la iglesia metodista y la iglesia metodista libre que son las tres denominaciones en las cuales yo he sido ordenado en la iglesia de las asambleas de Dios fui ordenado pastor en la iglesia metodista fui ordenado presbítero y en la iglesia metodista libre fui ordenado presbítero itinerante en las tres se me exigieron estudios para ser pastor de las asambleas de Dios estuve tres años en un internado recibiendo instrucción teológica tres años encerrado tres años para enseñar teología y creo que fue ahora sí que minúsculo lo que recibí para enseñar en la iglesia metodista aparte de que tuve que hacer un bachiller teológico también tuve que hacer una licenciatura y para estar en la iglesia metodista libre aunque me validaron mis estudios tenía que estar al tanto obviamente de los pormenores de lo que iba a enseñar por supuesto ¿qué pasa entonces? esto para poder tener ciertos conocimientos hermenéutica exégesis neumatología sistemática por supuesto neumatología eclesiología etcétera etcétera ¿qué pasa con los youtubers católicos sin estudios sino una preparación teológica que abren su cámara y empiezan a hablar y enseñar en el catolicismo ¿qué dice la iglesia a estas personas? esto es lo que dice el catecismo en el libro 2 en el canon 2.29 en el numeral 2 dice en cuanto a los laicos que quieran dedicarse a la enseñanza el catecismo afirma que deberán recibir instrucción de grado de acuerdo a su capacidad asistiendo a clases y obteniendo grados académicos para ser idóneos así que aparte de que la propia iglesia les muestra que no pueden simplemente estar enseñando por enseñar sino que tendrían que tener una preparación previa formal de grado como laicos porque los sacerdotes se sabe que tienen una preparación obviamente formal estructurada pero estoy hablando de los laicos como José Plasencia como Hugo Delgado como Dante Urbina para que luego no anden con que de tal manera amó María al mundo que nos dio a su hijo unigénito que luego sale un sacerdote no sé si vieron el video donde un sacerdote dice esto es un disparate lo que está diciendo este muchacho así que cuál es la instrucción cuál es la formación teológica de José Plasencia o la formación teológica de Hugo Delgado y esto no o la formación teológica de Santiago Alarcón y esto no lo digo para denostarlos o minimizarlos lo digo para enfatizar lo que su propia iglesia enseña exacto sí eso es la crítica de los youtubers a los pastores que toman para sí este honor sin haber sido ordenados esos pastores que luego se dicen no pero es que este quien lo ordenó ok te lo doy por válido aplica también para ellos al enseñar doctrina católica sin haber sido formados en ella formalmente exactamente lo mismo se dan cuenta siempre es siempre es como que escupen para arriba y termina cayéndoles en la cara exactamente lo mismo encíclica providentísimos deus esto es lo que sugiere el papa león 13 a los a los a los que van a estudiar las escrituras que conozcan el contexto histórico y cultural que conozca el contexto literario que conozca la comparación de textos que conozca la comprensión que tenga comprensión del idioma original que sepa de exégesis y hermenéutica que tenga un enfoque teológico y sobre todo oración y espiritualidad a todo esto debemos añadir que el magisterio de roma no tiene de manera oficial interpretados todos los versículos de la biblia por lo que el papa león 13 insta a los sacerdotes a interpretar esos textos para ser explicados y usados en misa con base en los principios previamente mencionados fíjense o sea aquí león 13 está dando herramientas o le está diciendo a los padres a los curitas que utilicen estas herramientas para interpretar la biblia de forma correcta y los padres obviamente reciben cierta instrucción pero que hacemos con los laicos y que hacemos cuando los laicos y los sacerdotes se contrarían por ejemplo aquí noten por ejemplo esto por favor dos personas preguntaban sobre apocalipsis 12 quien es apocalipsis 12 es la iglesia no es una referencia mariana se acomoda teológicamente lo hemos acomodado como tal pero no es una referencia mariana sino eclesial había una pregunta si ustedes se fijan aquí tenemos a dos laicos y a un sacerdote que están interpretando diferente Rodrigo es un defensor total de que apocalipsis 12 se refiere exactamente a María y con ello defiende la asunción y acá tenemos a un sacerdote diciéndole eso no se refiere a María se refiere a la iglesia porque los dos están interpretando el texto apocalipsis 12 y como no hay una definición oficial de la iglesia de todos y cada uno de los textos que pasa con ellos que tienen que hacer interpretaciones privadas valiéndose de sus propias capacidades intelectuales y de las propias herramientas que tienen para hacerlo y ahí tienen la cara de Rodrigo no sabe dónde meterse y del otro laico también y el sacerdote obviamente pues siendo sacerdote premia su autoridad sobre ellos y le dice esto está mal lo que ustedes dicen está mal apocalipsis 12 no habla de María habla de la iglesia noten por favor deja que disculpa que te interrumpa adelante padre dos personas preguntaban sobre apocalipsis 12 quién es si no te va a preguntar apocalipsis 12 es la iglesia no es una referencia mariana se acomoda teológicamente lo hemos acomodado como tal entonces yo les pregunto a quién le creo a quién le creo en la interpretación de apocalipsis 12 le creo a Rodrigo Calvo que es un laico que no tiene instrucción teológica no se ha formado académicamente en teología en alguna universidad en algún seminario que sé o le creo al sacerdote que tiene instrucción teológica ambos van a decir que tienen la verdad ambos están utilizando un texto pero están saliendo sacando conclusiones diferentes del texto quién de los tres tiene la razón quién de los tres tiene la razón las tiene el sacerdote que es filósofo por cierto las tiene Rodrigo Calvo que no tiene qué dice el Rodrigo es ingeniero también y no estoy despreciando por supuesto su conocimiento como autodidacta lo que estoy señalando y enfatizando es que están envueltos en la incertidumbre a la hora de interpretar así que cuando nos quieren vender a vender ese cuentito de lo que yo te estoy diciendo está aprobado por mi iglesia si no estás en tensión esos 44 dogmas que para mí obviamente no son autoritativos y enseñan más allá de esos 44 dogmas están fritos porque están envueltos en una incertidumbre como acabamos de verlo aquí que no los va a dejar ¿quién tiene la razón ahí? ¿la tiene Rodrigo? ¿que no hay a dónde meterse en ese video? ¿la tiene el cura? ¿o la tiene el otro señor que se quedó con cara espantado? ¿o le creemos al inglés de Rodrigo? deje que te interrumpa adelante padre dos personas preguntaban sobre Apocalipsis 12 ¿quién es? si yo también te lo iba a preguntar ese Rodrigo porque en ese momento Rodrigo como ha llegado a conclusiones partiendo de sus propios estudios de que Apocalipsis 12 habla de María está esperando la confirmación del sacerdote por supuesto pero el sacerdote con otro tipo de estudios y otro tipo de herramientas como las que sugiere León 13 llega a otra conclusión que Rodrigo no tiene y esto siempre va a ser así en el catolicismo unos interpretan el concilio vaticano segundo de una forma otros lo interpretan de otra forma y unos lo interpretan de tal forma que surgen los edevacantes otros lo interpretan de otra forma que surgen los benevacantes otros tienen una visión del papa tan particular que surgen los defebristas y así van a surgir porque obviamente esta idea de que los protestantes tenemos miles de interpretaciones ni ellos se la creen Apocalipsis 12 es la iglesia no es una referencia Mariana se acomoda teológicamente lo hemos acomodado como tal pero no es una referencia Mariana sino Ecles había una pregunta interesante parece que me está fallando mi internet se ve bien hermanos me dice aquí que tengo la conexión inestable ¿sí se ve bien hermanos? me encanta este video dos personas preguntaban sobre Apocalipsis 12 ¿quién es? sí, no te va a preguntar Apocalipsis 12 ¿quién es padre? ¿quién es? ¿verdad que es María padre? ¿verdad que es María la Apocalipsis 12 que se fue a asunto al cielo padre? díjanos padrecito ¿quién es? es la iglesia no no es una referencia Mariana no puede ser la iglesia se acomoda teológicamente lo hemos acomodado como tal pero no es una referencia pues ahí lo tienen ese es el ejemplo obviamente de lo que les acabo de mencionar ¿no? como Roma no tiene de manera oficial interpretados todos los versículos de la Biblia y esos versículos aunque estuvieran interpretados no gozan de infalibilidad el Papa León XIII insta a los sacerdotes a interpretar esos textos para ser explicados y insta a los sacerdotes porque los sacerdotes son los encargados oficialmente del querigma de la enseñanza de la humilidad en la iglesia pero ¿qué pasa con los laicos? ¿qué pasa con Santiago? ¿qué pasa con Hugo? con Plasencia que con tanta autoridad y ante tanta gente enseñan como si fueran infalibles y quieren denostarlos a los protestantes diciendo no, lo que nosotros enseñamos está respaldado por la iglesia caray ¿en serio? ¿todas y cada una de las cosas que dices? si un sacerdote que ha recibido instrucción formal y ha concluido algún grado académico llega a una conclusión y un laico católico que se ha instruido de forma autodidacta llega a otra ¿quién tiene la razón en cuanto al texto a interpretar? ¿quién tiene la razón? yo recuerdo en el debate que tuvo Santiago con Salvador Barragán Salvador Barragán le hace una pregunta a Santiago y le dice ¿por qué? ¿cuál era la pregunta? ¿por qué si el Papa era infalible creo? algo así le dijo y Santiago simplemente le dice no tengo ni la más pálida idea y uno dice caramba y si no tienes la más pálida idea ¿por qué estás enseñando con tanta seguridad la supuesta infalibilidad del Papa la supuesta autoridad de la iglesia y todo esto? aquí se demuestra obviamente que estos legos son legos que no han cursado un catecumenado que son laicos son muy atrevidos y que obviamente ellos están inmersos en una incertidumbre epistémica a la que nos quieren sumar brincando ciegamente de una montaña diciéndonos es que la iglesia la iglesia tiene la autoridad no querido si tú quieres creerle a Roma si tú quieres creerle a Roma allá tú ¿no? allá tú por eso yo les he dicho hermanos no se intimiden ante esta gente no se intimiden ante estos supuestos apologistas preguntas finales ¿quién tiene más argumentos para defender su cosmovisión teológica ante católicos y protestantes y quién tiene que dar un mayor salto de fe ciega? ¿quién? vamos a hablar por ejemplo de la inmaculada concepción de la asunción de María del purgatorio de la infalibilidad y de otros dogmas ¿quién tiene que dar un salto de fe recurriendo como niño chiquito de pecho a su iglesia? que tienen tres madres ellos ¿eh? la santa madre iglesia santa María la madre de los creyentes y Jerusalén la que está en la biblia que es la madre de los creyentes también tres madres tienen ¿quién tiene que dar un salto ciego para poder tener certeza? ellos ellos en el momento que les hablas por ejemplo de la asunción que no hay evidencia bíblica ni histórica ¿qué hacen? ¿qué hizo Max Roper? tan pronto empezó el debate ¿qué hizo? ¿saltó al vacío? dio un salto al vacío mi iglesia lo dice yo lo creo tratándonos a nosotros de convencer que esa seguridad que él tiene en esa institución deberíamos de tenerla todos entonces es como poner el caballo detrás de la carreta primero tendrías que probar que tu iglesia está interpretando correctamente las escrituras antes de creer a tu iglesia como tal pero el momento que entregan su voluntad como dice el objeto religioso Juan Pablo II el momento que entregan su voluntad y su intelecto están fritos sacerdotes laicos y lo que sea están fritos ¿quién tiene que apelar a su iglesia para creer algo aún sin evidencia de ello? ellos ellos siempre ¿quién sacó de su comunión a los demás cristianos por no creer por no creer lo que ellos creen? ellos ahí está la evidencia de Policarpo con Aniceto ahí está la evidencia de Ireneo con Víctor diciéndole ¿qué estás haciendo Víctor? no es necesario que te alejes de nosotros Roma siempre ha hecho eso para poder sostener sus locuras tiene que sacar a todo mundo o amenazarlo o matarlo o perseguirlo cuando se peleó con los reyes de Francia ¿qué hizo Bonifacio VIII? instituyó la ola Namsantan todas esas locuras infalibles por supuesto que no ahora quieren salir con el cuento de ¿pero quién les dio la Biblia? ¿quién les dio la Biblia? nosotros les dimos la Biblia la Iglesia es antes que la Biblia lean las instituciones a la religión cristiana de Calvino para que se den cuenta lo que dice Calvino ese disparate así que hermanos abran bien los oídos conclusión a este tema tan importante la supuesta infalibilidad del Vaticano es un tema complejo por supuesto que plantea interrogantes y desafíos no para nosotros a nosotros no nos afecta en nada que su papa se declare supermano lo que se le venga en gana él tendrá que dar cuentas algún día y todos los que ocupen ese cargo por eso Martín Lutero decía que ese oficio era el anticristo ellos tendrán que dar cuentas como se declaran supremos supremos doctores supremos pontífios y pastores y todos esos títulos que se han puesto máximos pontífices y todo ellos tendrán que dar cuentas de eso a nosotros no nos plantea ningún desafío pero a ellos sí dónde están los límites de su infalibilidad el principio de no contradicción en el que incurren la posibilidad de error en la elección de su cosmovisión cómo sabemos que lo que declaran como infalible es verdadero si ustedes se fijan el católico y con esto concluyo el católico no puede dirimir no puede discriminar las disquisiciones de estos viejitos porque ellos pusieron el caballo atrás de la carreta siempre acuérdense de eso ponen el caballo atrás de la carreta ellos no pueden decir híjole creo que esto que está diciendo el papa no está bien no hay evidencia no porque al haber puesto el caballo atrás de la carreta y al haber declarado el magisterio infalible ellos de facto en el momento que bota veneno el papa de su boca en ese momento tienen que decir eso es infalible entonces están anulados ellos solo están anulados así a nosotros nos preguntan oye pero es que la iglesia lo decretó porque la iglesia tiene la autoridad primero pruébalo antes de decirme que la iglesia tiene la autoridad y que primero demuéstralo el debate primero sería demostrar que tu iglesia tiene la autoridad y la infalibilidad papal antes de meternos a cualquier otro tema y a mí me gustaría obviamente debatir el tema de la infalibilidad papal si algún católico quiere debatir el tema de la infalibilidad papal yo estoy abierto Santiago Hugo Plasencia quien quiera es un círculo vicioso hermanos y van a darse cuenta que no hay no hay argumentos para defender esa tontería pero bueno abran bien los oídos hermanos abran bien los oídos así concluimos este precioso este preciosísimo estudio aún sin lentes hermanos precioso video y estoy leyéndolos aquí un momento aquí está la pregunta de Barragán si durante los primeros mil años Roma y Oriente creían lo mismo ¿por qué Oriente no cree igual que ustedes? Santi responde no tengo la más pálida idea exacto claro ahí lo tienen que es un neófito esa es la realidad no está no está no está auspiciado por nadie para estar enseñando ¿no? pero obviamente quiere 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 intimidar a las personas con que la iglesia dio la biblia y la autoridad y somos infalibles no eres nada nada te agarra un sacerdote y te va a decir esto y esto es una locura las que estás diciendo ¿no? pero bien este hermanos son las cinco de la tarde aquí cinco de la tarde no sé cómo estuvo el chat si hubo algún católico ahí loco hoy pero hay muchos comentarios casi por lo general los comentarios los leo ya en la tarde los del chat y y si hay sugerencias o algo y de vez en cuando estoy aquí checándolos bien sí cada vez hay más ahorita estuvimos seiscientos conectados cada vez hay más católicos me da gusto eso hermanos me da gusto eso cada vez hay más católicos en el chat son bienvenidos de verdad no los bloqueen hermanos solamente a los que son este solamente a los que son tercos ¿no? que son tercos y vienen con toda la intención de pelear entonces yo les pregunto cerramos con cuál canción Carrotazo Changarrito o Ídolos no tienen poder ya tenemos tres tenemos tres ¿cuál quieren hermanos para irnos para irnos a comer? Garrotazo Changarrito o los Ídolos échenle de su ronco pecho ¿cuál quieren? complaciendo complaciendo para todos ustedes esta cumbia que dice cumbia acá a ver dice Changarrito Changarrito Garrotazo Ídolos no tienen poder Changarrito 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 un mix bueno va ganando el Changarrito les doy dos minutos más Changarrito mix de cumbias Changarrito los Ídolos no tienen poder y Garrote Changarrito Changarrito y Changarrito bueno hermanos yo me despido me despido de este lugar ha sido un enorme placer estar con ustedes ya saben si alguien quiere las diapositivas escríbame se las paso con mucho gusto ha sido un enorme placer estar con ustedes los aprecio les mando besos besos cariñosos abrazos y nos vemos la próxima yo me voy pero no me voy sin antes decirles que no se cae porque lo sostiene el Espíritu Santo hasta luego bueno cuando la contrastas con una iglesia evangélica protestante con todas las luces esos colores y demás bueno es más o menos como cuando uno va a un McDonald's o a un restaurante digamos o a un restaurante fino claro entiendo claro entiendo allá en mi pueblo hay un lugar techo de paja paredes de cartón es muy humilde no lo puedo negar no tiene lucos cabeza de valor la gente dice que se caerá y con una lluvia o tal vez un ventador se le compara con la cátedra fuera de broma parece un bodegón no descenden de Pedro les falta la sotana donde están los vitrales donde está el incienso no tienen monaguillos ni imágenes sagradas en ese chengarrito son hijos de Lutero tienen agua bendita su biblia está truqueada les faltan sacramentos y la madre del señor no tienen purgatorios ni indulgencias plenarias les faltan los rosarios y también la extrema unción con estas y otras cosas se burlan en mi cara me llaman huerfanito que a María no tengo yo dicen que vuelvo a casa me suben su Ferrari luego no me sorprenda si el chengarro se cayó pero no se cae no se cae no sostiene el Espíritu Santo pero no se cae no se cae no sostiene el Espíritu Santo pero no sostiene el Espíritu Santo pero no se cae no se cae pero no sostiene el Espíritu Santo y no se cae hermano ya lleva la comida eso no hay coca de buena gana me gloriaré solo en mi Cristo que es mi galardón y sin reparos aceptaré que toda gloria mía está en la humillación de mis carencias me gozaré pues tengo cosas que no compro el dinero mi changarrito no es catedral es un palacio donde Dios me rescató mi hermana fue sanada mi madre restaurada mi padre que era alcohólico alcanzó la salvación mi corazón cambiado mi alma renovada son el fiel testimonio de que ahí habita el Señor no hay agua bendita el solo llanto inocente gemidos indecibles de una sincera oración no somos huerbanitos todos somos hermanos madres, padres y ancianos unidos en el amor no tenemos vitrales somos cartas marcadas somos libros abiertos como espejos al mundo nos faltan las sotanas nos faltan monaguillos pero jamás nos falta el poderoso Espíritu pero no se cae no se cae pues no sostiene el Espíritu Santo pero no se cae no se cae no sostiene el Espíritu Santo no se cae no se cae pero sostiene el Espíritu Santo no, no se cae no se cae pues no sostiene el Espíritu Santo Música